bueno señores aquí están las noticias más interesantes este día pacheco dice que legisladores buscan dotar a la junta central electoral de mecanismos para automatizar escrutinio de los votos el presidente de la cámara de diputados indicó además que la espera para conocer los resultados de las elecciones da mala señal y no dotar a la junta de estos mecanismos sería catastrófico bueno esperemos a ver en qué consistirá esto comerciantes de jimani ven como abusiva la medida de impedir la exportación de huevos hacia haití y hoy señores en toda la frontera pues los haitianos compraron huevos como que se iba a acabar el mundo como la medida estaba programada para que entrar en vigencia desde las 6 de la tarde y los mercados binacionales se ejecutaron en la mañana pues esos mercados estuvieron abarrotados de haitianos que fueron a buscar principalmente huevos y compraban huevos por montones para llevárselo hacia haití ariel henry dice hay producción e inseguridad alimentaria son grandes preocupaciones de haití no pero si no fuera porque tienen a república dominicana al lado produciendo haití estuviera no se sabe dónde porque no hay de nada ya y la mayoría de los productos tienen que llevárselo desde aquí ahora lo agradecen las autoridades haitianas el hecho de que república dominicana esté trabajando para abastecer las dos naciones no agradecen no agradecen el astur sube nueve pesos de más combustibles se mantienen igualitito no se varían esta es la pela de todos los viernes raquel arbaje la primera dama sobre el día de reyes dice ojalá y algún día decidan los congresistas dejar este día inamovible pero raquel abinader pudo dejarlo inamovible abinader pudo decretar que el feriado era hoy ya eso él lo hizo con el pasado lunes y qué pasó pasó nada entonces no vayan a ocupar los congresistas culpe a su marido de que no sea verdad el feriado como le dije hace un momentito haitianos se abastecen de huevos en da jabón mientras comerciantes se quejan por prohibición de exportación comprando huevos en gran cantidad se observaban los haitianos en el mercado de da jabón hoy llevándose los huevos porque no van a poder llevárselo a partir de mañana simon fron dice danilo medina estableció fideicomiso juan bosch sin ajustarse a la ley de compras y contrataciones entonces señor simon fron porque danilo medina hizo algo malo usted tiene que justificarse y hacerlo también mal no si lo hizo mal se lo criticamos se lo reprochamos y ahora cuando se vaya a hacer haga usted bien pero no venga a decir que porque fulano lo hizo así usted lo va a hacer ok que no se hable más de eso educación se queja de asamblea de adp en el día de reinicio de clases como avanza la escuela así reaccionó el ministro de educación ángel hernández al referirse a la asamblea que tiene previsto realizar la sesión de la asociación dominicana de profesores adp en bonao el día 10 de este mes precisamente la fecha pautada para el reinicio del año escolar 2020 2023 en el sector público pero como es posible que la adp fije una asamblea para ese mismo día ay dios mío es decir esos sindicatos si que están dando pena porque eso lo que dan pena cuando hacen barbaridades así luis abinader visitará santiago y puerto plata aprovechando este fin de semana largo lópez obrador niega la intervención de eeuu en la detención del hijo del chapo dice el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador que él niega que eeuu haya participado en la detención de ovidio guzmán uno de los hijos de joaquín el chapo guzmán más buscados por eeuu y que la captura está relacionada con la visita de joe biden dijo que no que eso fue algo que se dio entre las autoridades mexicanas que lo atraparon y ahí está señores cayó el otro una patrulla de la policía mató a presunto miembro de una banda delincuencial allá en los huaricanos otro presunto delincuente que era perseguido por las autoridades por múltiples crímenes entre ellos dos homicidios resultó muerto este jueves durante un enfrentamiento con agentes policiales en el sector los huaricanos del municipio santo domingo norte cayó otro detalle más adelante este otro caso delincuentes asaltan a una familia en santiago y matan a un delivery delivery que estaba en la puerta ustedes saben lo que es esto un delivery fue llevar algo a esa casa y precisamente en ese momento llegaron los atracadores mataron al delivery y atracaron a los de la casa qué cosa está ahí méxico suma 29 muertos en jornada violenta tras la detención del hijo del chapo ahí están los seguidores del chapo haciendo de la suya salud pública registró 48 casos de cobi y una baja en la muestra pcr desfallecen reliquias de ciudad colonial en barahona joven incendia la casa de su madre ay dios mío cuantas cosas se están viendo cuantas cosas se están viendo señores la carroza en la carvalgata de los reyes magos allá en españa mató a una mujer y también hirió a otras personas ustedes sabe lo que es esto una mujer falleció la noche de este jueves y otras cinco personas resultaron heridas de diversas consideración entre ellas un niño de dos años al ser arrollados por el tractor de una calva el cabalgata de reyes magos en la localidad de marchena en sevilla españa españa bueno qué lío hizo saca rosa siguen las lluvias hay varias provincias que están en alerta diputados diputados contra el tiempo para aprobar ley electoral pero están en eso están avanzando y hoy escucharon a los miembros del tribunal superior electoral y a otros sectores esperemos pagan seguros pero las clínicas no los atiende pago 600 pesos quincenales que me lo descuentan de mi sueldo y llego aquí a atenderme y me dicen que no que ese seguro no lo están cogiendo y que hay que hacer porque el pago se está haciendo entonces hay que pagar el efectivo no le cojan el seguro a los pacientes señores este es el país gracias muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del puerto tv que siempre trae las grandes noticias para usted gracias a luis alejandro pagán tabárez que siempre está con nosotros así como mercedes es que hay ya gracias 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 también a josefina matos mercedes espaya no le tumbaron el brazo a vinader con el asunto de los huevos el problema es que la medida anunciaron ayer pero que entraba en vigencia hoy a las seis de la tarde y hoy estaban vendiendo en el mercado binacional en la frontera y los haitianos aprovecharon y compraron gran cantidad de huevos que le va a alcanzar para todos los días que van a estar bueno esperemos a ver qué va a suceder y si se cumple la medida porque hay quienes dicen que no que eso no se va a cumplir que los haitianos van a seguir cruzando los huevos por la frontera y por donde sea hay problemas problemas serios en este país con la producción agropecuaria seguimos con más no se mueva porque ya regreso